La pelota rodó primero por sus hijos, continuó rodando para todos los niños y contagió su magia al mundo entero. La Academia de Fútbol Tawiche Aguilera fue fundada por el ingeniero Rolando Aguilera Pareja en Santa Cruz el 1 de mayo del año 1978. Desde entonces ha tenido una importante evolución en la enseñanza teórico y práctica del fútbol. La Academia se basa en la trilogía Niño, Deporte, Paz, siendo así una institución que fomenta la educación y da propósitos de vida. Cuenta con 24 hectáreas de terreno y se encuentra en una zona estratégica de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 16 categorías la comprenden, en los varones las edades de 3 a 15 años y para las damas de 7 a 15 años, en un total de 6.000 niños y adolescentes. Responsabilidad, disciplina, planificación, organización y motivación son uno de los tantos valores que inculca la Academia y a través de su acción social se hace esto posible. Servicios médicos, nutricionales, capacitaciones deportivas, beca estudio, programa Beca con Amor, programa Super Tawichi y Tawichi en los barrios. En más de 38 años de existencia, la Tawichi ha conseguido 128 títulos. Su campeonato más importante es el Mundialito Paz y Unidad Paralelo, la Copa Tawichi, que se disputan en enero de cada año. El Mundialito ha sido y es la vitrina para jugadores de gran nivel nacional e internacional. Esto es la Academia Tawichi Aguilera, la cuna del desarrollo deportivo, porque cuando un niño juega, el mundo gana.